Las ventas cambiaron, rotaron. Antes la gente compraba más cantidad, ahora viene con la plata en el bolsillo y el que me alcanza para esto. Y si no, antes se llevaban un kilo de harina, ahora te llevan un cuarto. Lo mismo pasa en los cereales, con los condimentos que también vendemos acá. Si bien en la pandemia ustedes tuvieron un auge, la gente descubrió muchas cosas, pero después cambió entonces, ahora. En la pandemia la gente se dedicó a cocinar, entonces sí llevaba mucho para la elaboración propia. Ahora ya no es tan así. Si bien sigue eligiendo la elaboración propia, que es más económica que los productos ya elaborados, es más reducido. Entonces, digo, comer sano es un poco inalcanzable ahora en esta particular situación? No es inalcanzable, hay que buscarle la vuelta. Se puede, se puede, hay que buscar. ¿Qué es lo que más aumentó últimamente en tu rubro? Los frutos secos aumentaron muchísimo. ¿Qué precios tienen? Y tenemos las nueces, por ejemplo, 1300, los 100 gramos, las almendras 1800. Después acá armamos mix de un poquito de cada cosa, variado. Y también tenemos opciones, menor cantidad. ¿Qué dice la gente? 50 gramos en vez de 100. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dice? ¿Por qué no llega? La gente se queja todo el tiempo. En general, en general la gente se queja todo el tiempo. ¿Y a vos te vienen las cosas con aumento, digo, también? ¿Y vos tenés que absorber muchas veces esos aumentos? Muchos aumentos los absorbemos acá. Sí. ¿Y con el tema de alquiler, luz? Aumentó mucho todo. Mucho. ¿Es un desafío ahora entonces estar enfrente de un local? Es un desafío. Hay que pelearla todos los días. ¿Te hace pensar en bajar la persiana en algún momento esto? No. ¿Cuántos años hace que estás? Y yo trabajo acá en este local hace 5 años y lo pudimos comprar hace 2. Entonces hay que ponerte el pecho y seguir adelante, no queda otra. O sea, hay que poner el pecho. Muchas gracias por hablar con nosotros y contarnos tus realidades. Muchas gracias a ustedes.